Bienvenidos y bienvenidas Soy Zovey Jackson y aquí estoy de nuevo con Little Nightworth Vamos a ver Donde nos quedamos Porque aquella vez fue Épica Engancharse al A ese Cable que había Que me costó bastante y al final lo conseguí Pero bueno, bien Ahora Por lo que veo Estamos en capítulo A ver, cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Vamos a hacer cuatro De todas formas Yo voy a darle a continuar Vamos a darle a continuar Reanudar Reanudar Vale No sé si os acordáis que estaba subiendo Como unos Corriendo Y tienes que correr Y luego engancharte a unas cadenas Y tal Que iban Bueno, pues una especie de De ganchos Y tenías que soltar Muy preciso para cogerte a ellos Bien Pues eso me costó bastante En la sesión anterior Y vamos a ver Si Bueno, pues seguimos con esta Historia Que hay que hacer Y todo eso Si recuerdo los Vale Si recuerdo los botones Gracias Bueno, vamos a ver qué tal, porque de momento no parece que sepa que es por ahí, pero hay que quitar estos... Vale, vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. 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 Ah si, yo lo recuerdo Estaba en unas puertas aquí Si, 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 yo lo recuerdo El tío estaba comiendo, no sé qué Y me veía Si, si, yo lo recuerdo Si, yo lo recuerdo ya No me ha trincado Vale, no me ha trincado Lo que no sé qué hacer es Qué hacer para no tirar la botella Ahora recuerdo esto Siempre tiraba la botella cuando pasas ahí Y claro, pues Por aquí no hay otro espacio No hay otro espacio Bueno, pues nada Bueno, pues nada Vamos a ver No hay otro espacio No hay otro espacio No, no No se me ha comido Bueno, venga Concentración, eh Concentración Necesitamos concentración Poquete a poquete Aquí hay que ir a saco No hay otro espacio Creo yo que aquí Corre, joder Qué cosa que no corre, tío Joder, macho Venga, joder Tiene que correr más Ahora sigue esta correndo Corre, corre, corre Corre, sube Sube, joder Tío Corre, corre Mira, a ver si sube ahora Sube, sube Sube Bien, bien, bien 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 Creo que esto Hay que Olé Bien, bien Mira, un enano de eso. ¿Puedo subir por ahí o qué? Mira cómo come ese, ¿no? Mira. 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 Venga, vamos a ver si vuelvo a hacerlo. Vale. Debe saltar ahí arriba y cogerse ahí. Bueno, ya está, no es tan difícil esto. Venga, venga, vamos para allá. Venga, tío, no lo entiendo. ¿Me cojo bien siempre? No lo entiendo. 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 Vale, hay que saltar ahí. Voy a pillar el carrerillo. Venga, tío. No lo entiendo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Básicamente será eso, ¿no? Supongo yo. Básicamente será repeler ahí la mira de la geisha esa. ¿Vale? Pues ya lo sabemos. Ah. Adelante. La primera ha salido por aquí, creo. uh... Ahí está. Perfecto. La segunda vez ha salido por detrás. por aquí bien ahora otra vez vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí vale, pero ahora ya no sé a dónde sale bien, bien, bien una vez más tres ¿y ahora qué? joder pues bueno, vale bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no he sido un patrón. Por lo tanto va a ser más difícil de lo que pensaba. No he sido un patrón. Tengo que ponerme en el centro de la luz y estar preparado. No, no lo tires. Vamos a ver. Vale. Venga va, pillalo, pillalo, pillalo. Vale. Esta es la segunda vez. ¿Ahora qué? ¿Aquí? Vale. 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 Venga. Otra vez. Venga. Venga, por favor. Vale. Cinco veces. Cinco veces. Venga, hombre. Una vez más. Vale. Una vez más. Seis. Seis veces. Yo creo que ya, eh. Me ha costado esto, eh. Me ha costado un poco. ¿Y ahora qué? Me sigo corriendo. Está muerta. Está muerta. Yo también, casi. No sé qué es el suelo que es. Me la como. Me la como. Me la como. Muy bien, muy bien. Muerta ya. Ya vea la fuerza de la geisha. Brutal. Venga, va. Vamos a ver ahora. No sé ya, vale. No puedo encender. No puedo encender la luz. Ni correr. Bueno, vale. No me deja correr ni encender la luz, ¿vale? Vale. Vale. Cuidado, 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 no mira, me los cargo, tengo el poder de la Geisa, no sé por qué, pero me temo que esto es el final del juego. No, no, no. No, no, todo recto, ya está, ya veremos, a ver qué pasa. Las escaleras arriba, venga, vamos a ver. Los aposentos de la dama, troceo ganado. Bueno, a ver ahora. No, 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 no. Mira, no sabía que era el final. Bueno, pues hemos llegado al final. Nada, señores. Ha sido un placer. No ha estado mal el juego. El juego está bastante chulo. Si te gustan los juegos así de plataformas y tal, esto va un poco más allá, en 3D. Los juegos ochenteros de plataformas, pues a mí me ha recordado un poquito, ¿vale? Y está bastante entretenido. Sí que es verdad que me ha parecido un poco corto. Pero bueno. No hay problema. Esperar a que acabe todo esto, a ver qué sale, si hay algo más. A ver qué hay. Pero bueno, espero que os haya gustado. No sé si habrá otras formas, otros caminos. Supongo que no. Bastante lineal, la verdad. O sea, yo creo que el acta del talks … Probablemente ha poco oldos. No veo ni solo en una niña de árabe. Y si no sale nada más, pues nada, fuera, pero bueno, no lo sé, quiero entrar al menú principal a ver si ha aparecido algo nuevo o lo que sea, pero bueno, vamos a ver cuando acabe todo esto, todo este rollo. Nórdic, Denmark, Sweden, Finland, Madre mía. Es para ir a mi rollo japonés, de terror japonés. Luego la dama, la geisha esa con la máscara toda blanca, la máscara, muy guay. Venga, vamos a ver qué sale al final de todo esto. Si es que sale algo, claro, no estoy esperando aquí como un tonto y luego no sabe nada. Venga, vamos a ver. Joder, macho. Hay Peña ahí trabajando, eh. 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 Bueno señores, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque eso es un rollo y no acaba nunca Nos vemos en otra ocasión Chao, este juego ya está terminado Por lo tanto, ya no va a haber más juegos de estos en el canal Este tipo de juego, este juego en particular Chao, un abrazo, chao, chao, chao